Fueron identificados en la provincia de Islay, tres personas involucradas en el homicidio del suboficial de la policía Henry Vázquez Durán, que murió tres días después de recibir una brutal golpiza durante una huelga indefinida que se acató en la provincia arequipeña contra el proyecto minero Tía María. De acuerdo a las investigaciones, Gualdir Salazar Franco, Hugo Pozu Medina y el Art Baquedano Valderrama serían los presuntos autores del salvaje ataque. A los agentes del orden. El 6 de mayo, en Moyendo, se registró el enfrentamiento de civiles contra la policía. Ahí quedó gravemente herido el suboficial Vázquez Durán. Murió días después, además resultaron con lesiones graves, otros policías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!